Francisco Romero para Impacto Deportivo y La Bella Deportivo. Bueno, comentaba un poquito Enduro Provincial acá en el parque temático. ¿Ya se están haciendo las pruebas para mañana las finales? Sí, exactamente. Bueno, estamos ante la última fecha del Campeonato Provincial. Un campeonato que lo hemos agarrado con Aníbal Tim, con Javier Zanetti. A mitad de año ya estaba comenzado. Tomamos el desafío de terminar el Enduro Provincial con el ánimo de conocerlo, de ver cómo funciona, cuáles son las perspectivas. Y obviamente esto no nos termina acá, el año que viene la idea es seguir avanzando, hacer algo un poco más llamativo, que bueno, van a tener sus sorpresas en su correspondiente momento, ¿no? Pero bueno, hoy estamos acá, estamos en plena inscripción, estamos llegando a las 100 máquinas, calculo que vamos a tener 120, no mucho más. Un número totalmente aceptable, muy lindo, ya están haciendo pruebas. La verdad que estar hoy en día en Carlos Paz con este día espectacular. Estamos muy contentos, agradecemos a la Muni de Villa Carlos Paz, la Secretaría de Deportes, de Turismo. La verdad que están los pilotos muy contentos. Es un predio, la verdad que es un predio muy simpático, muy técnico. Hemos logrado tener un recorrido que es deportivamente muy desafiante para las categorías más de experiencia. Y que a su vez comparten un recorrido que es mucho más tranquilo para las categorías iniciales, ¿no? Que entonces eso le da posibilidad a todo el mundo de venir a andar, a recorrer y probarse. El mejor nivel de la provincia está acá en Villa Carlos Paz, en cuadris y motos. Sí, sin duda, es el Campeonato Provincial de Enduro, está federado, está habilitado en materia ambiental, está habilitado en el Consejo de Seguridad Deportiva de la provincia. Es una fecha que cuenta con toda la documentación y todas las habilitaciones correspondientes. Estamos súper tranquilos, contamos con todo en materia de seguridad hoy en día. Y bueno, obviamente, la última fecha del Campeonato Provincial, hay varias cosas que se definen hoy. Y así que los mejores pilotos a nivel provincial están hoy acá, ¿no? ¿La idea es seguir haciendo este tipo de eventos que sean sede en Villa Carlos Paz, en el temático y en diferentes lados? Bueno, obviamente, la idea, te adelanto, el año que viene vamos a tener un calendario que va a constar entre 8 y 10 fechas. En estos últimos meses hemos hablado con varias municipalidades de los distintos valles, de distintas partes de la provincia, para abarcar norte, sur, centro, este o este. Y hacer un campeonato literalmente provincial. O sea, acordado es darle la posibilidad de ser a los distintos clubes sedes en cada una de las fechas. Obviamente, Carlos Paz es nuestro lugar por excelencia. El parque temático acá no solo se practica el enduro, se practica la actividad de rally, de mountain bike, trekking, etc. Venir durante la semana y nos va a encontrar. Y hoy en día, estar acá y contar con este pedido es una excelencia. Francisco, gracias como siempre, amigo. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias.